Seleccionaros. A ver. Uh, bueno, bueno, bueno. Venga, sigue. Ya me han dado una vez. Coño, muere. Apunta bien, coño. Vale, ahora a lo otro. Muere, muere, muere. Ah, no, espérate que aún sigue. Ah, mierda, mierda. ¿Qué me dan? Coño. ¿Tú eres top, top o qué? Muere, muere. Espérate que voy a morir. Espérate que voy a morir. Corre, corre. Corre, Fores, corre. Pero, ¿qué vas a morir? Muere, muere, muere. Uno menos. Un poco de vida, hombre. Que no estamos para tirarla. Venga, coge todo. Que va a morir. Pero, ve recto. Así. A ver. Cuidado. No te vaya a matar. Tira recto. Ahí. Mejor tirar para allá y vamos a verlo todo. Lo que tirar para adelante, pues ya se acabaré. Por aquí hay una zona que no hemos estado. Corre. A ver. ¿Esto qué era? Uy. Ay. Ay, que se mata. Ay, que se mata. Mira por aquí. Este, pues muy bien. O la que hace. Si quieres que te diga, ¿no? A ver. Mira esto. Se apunta bien. A ver que por aquí. Nada por aquí. Nada por allá. Ya, pues nos vamos. Ya. 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 Se ha matado Paco. Se ha matado Paco. Que pena. Vamos a llorar. Hay que hacerle luz. Hay que hacerle el velatorio ahí. Pobrecito. Mira. Ahora tienes 65 de vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Muere, cabrón. Muere. Y aquí, ¿qué hay? Ah. Nada. Aquí no hay nada. Claro que sí. Claro que sí. Otra vez. Ah. Dos veces ya va. En menos de... En menos de dos minutos ya me he matado dos veces. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, en menos no. En casi tres minutos ya me he matado dos veces. Como tiene que ser. Bueno, en menos no. Espérate que me voy a matar. Me voy a volver a caer. No. Venga. Ay. No te mates. No te mates. No te mates. He dicho que no te mates, eh. Tú hazme caso y va a ir bien. Si no te va a matar. Uy. Tira para allá. Vale. Coge. ¿Hemos pasado? Sí. Hemos pasado. Sigue parando. Bueno. Sigue por aquí. ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? Aquí nada. Como no. Sube para arriba. Sube para arriba. Tup, 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 tup. Tip, tirit, 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 tirit. Ala. Y encima me da, eh. Yo estoy aquí. No quiero hacer nada. Y me dispara. ¿Por qué? Porque sí. Uy. No. No llego. Vamos a esperarnos. Voy a coger el del otro lado. Que yo diría que van al mismo lado. A ver. Vamos a ir. Corre, corre. No he llegado. Llegao. Hemos llegado. Sube para arriba. A ver dónde nos llevas. Ah, mierda. Tarde, tarde, tarde. Ah, pues no. No podría haber subido. Está igual. Ahora si nos subimos. Ve por eso. Llevan los dos al mismo lado. ¿Dónde nos llevas? ¿Qué es esto? Ah, mira. Allá arriba hay alguien. Lo veo en la pantalla de abajo. Sí, mira. Bien. Guardado. Hemos guardado. No sé para qué. De verdad es como me da. Hay que mirar. Hay que mirar. No. Ya va. Es que... Tienes 30 de vida. Que no puedes morir, hombre. Coge esto. Claro, por aquí. Menos mal. Hay algo. Es que si, ¿no? Y... Tanta vuelta. Ahí. De un lado para el otro. Y para el otro. Para el otro. ¿Para esto? ¿Para esto me traes aquí? ¿Para esta mierda? Tengo ya... Espera. ¿Para esta mierda? Mira. Ya me mata. Joder. No sé cuántas veces me mata. Ya tengo 15 de vida. No. Quita. Fuera. Coge a Yumi. Que está al 100%. Al 100%. ¿Sabes? Tiene 100 de vida. No. Si son 100 máximo por ahora, pues sí. 100%. Espérate. No te mates. No te mates. No te mates. ¿Vale? No te mates. ¿Vale? Vamos bien. No... Tú sigue así. No te mates. Así me gusta. Espérate. Bueno, sí. Vamos a estar aquí para ver cómo rodera. Se va a parar al mismo sitio. Venga. No te mates. ¿Vale? A ver... Vamos por aquí. Por aquí. Sí. Uhhh. Espérate que no volvemos. Uff. Qué mal ro... Qué mal ro... Yo me da esto. No sé. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. A ver. Pasa por aquí por si acaso. Si me mato, pues... Volver a este punto y no al otro. El otro está un poquito lejos. Un poquito. Un poquito. Una pesquita de nada. De lejos. Aquí al lado. Una otra punta de mapa. Pero está aquí al lado. Venga. Levita. Levita. Sí, sí. Tú levita. Tú levita. Mientras no me quedas encima. No pasa nada. Somos buenos amigos. No. Venga. A ver cuándo ya más. Uhhh. Qué es esto, mira. Llamo a guardar. Uff. Tanto. Bueno, no. Esto es dificilito, ¿eh? Más que nada porque hay mucha gente, eh? Dale. Vamos, si voy a morir, voy a morir. Voy a morir, mira. Mira. Bueno. O no. ¿Por ahora no? Por ahora. Otro. Muere, 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 coño. Muere, eh? Ahí, espérate Vale Pero apunta bien Vale Ya mueres tú Cuando quieras ya si acaso mueres Vale, ahora Más gente, venga Estamos aquí de escuelga de monstruos Ahí va Ay, no, no, no Ay, no, no Pero muere, eh No, si me van a matar que no te voy a nadie Huye, huye, huye Coge la vida, coge la vida, vale, bien Mata esto Que te quedan 7 puntos Que te quedan 7 puntos Vale, ahora 17, hemos recuperado 10 No, espérate que vas a morir Mueres, mueres, mueres Es lo que yo decía Mueres No Ah, no, si, te seleccionaste Tío, pero tienes poca vida Me supone que aparezco aquí A ver si contigo me es más fácil Tienes poca vida Yo repito Tú Tienes poca vida Mira, y ahora Bueno Ya tienes 30 A fogeo del anterior Claro que sí Normal, vamos Espérate que Adiós Ha hecho que Ha de muy buena Solo llevo 8 minutos Bueno, 8 y cuarto Un poco más Me han matado No sé cuántas veces Esto que es No es normal Vais a morir No, espérate Espérate que no muera yo otra vez ¿A dónde disparas? Desatando, no Es que no veo No veo, no veo Dispara Vale, mira Uno menos No hay con 80 de vida No está mal por ahora Y ahora este No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Coge la vida Bueno, la vida Es lo que no es vida Muere Muere Ay, mira Ha visto todo Todo, todo Me está matando Pero yo también mato Venga, venga Que vamos a poder A ver Es que tampoco es tan difícil ¿No? Sí, mira Es tan difícil Que lo gano yo Yo gano a todos ¿Onde sea la cuarta? No, era la tercera Cuidado Que no era la cuarta Que era la tercera Vamos Mira, vida Vida para la saca Vida para la saca Todo para la saca Tonto textos Todo para mí Todo para mí Pasa por el puto Uff Que mal He estado He estado A una milésima De matarme No me he matado Mira No sé por qué Espérate Que aquí sí Me he matado Ahí ya ¿Para qué me voy a matar Ahí? Ya me mato yo Aquí No es problema Pues nada Sabes que te digo ¿No? Adiós Espero otra vez Espera para atrás No te vayas a matar Que te conozco Que tú te matas Tú Te suicidas Tú eres tonto Y te tiras Y te tiras al vacío Yumi Eres bueno Eres bueno matando Aunque te suicidas Eres bueno matando Que ya es algo Eso Te mueve y tú En lugar de moverte Sigue disparando Al aire Venga Muere 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 Eh oye ¿Qué haces? Te apunta bien hijo mío Hijo de mi vida Apunta Que no es tan difícil Ah que quedan dos aún Bueno Pues Coño No si te Te matarás Te matarás Porque eres tonto Y Y te quedan 17 vidas No mentira Te quedan once 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 Uy Como Uy Eh Pero disparan Menos A ver Coge toda la vida posible Tienes 21 de vida Y Uno contra uno Odd Versus Avispón ¿Quién ganará? Pues yo Odd no eh He ganado yo Aquí Yo soy pro Se suicida No es mi culpa Voy a coger a Yumi Que hay que recargarla Bueno y eso hace Para recargarla Gasto Los puntos Estos azules de aquí Que hay aquí Que pone 5.220 Son los que gasto Para recargar Y volver a aparecer Porque si no dice Tú has muerto Y ahí te quedas A lo que quieras Con tu vida Ah Muy bien No hay nada Bueno si hay eso No como he dicho Que me sirve Pero que tampoco Vamos Que si no me daban nada Es lo mismo Que lo que me han dado Que tampoco voy a gastar tantos Aunque si me voy suicidando Veo Si te vas tirando por ahí Al vacío Pues Vas a gastar todo Porque eres Top O te matan Y si ves que no te matan No pues dices Me tiro al vacío Oye pero apunta a alguien Apunta a alguien No apuntes al aire No Joder Apunta Mira que bien Ya lo había dado antes Y me ha sido más fácil A ver ¿Dónde estás apuntando Hijo de mi vida? Uy Esto me da mal rollo ¿Ves? Mira Y me rebotan Y me daño yo mismo Pero bueno Yo Soy especial Soy yo Soy muy especial Y disparo al aire No sé por qué Dispara bien Hijo mío Hijo de mi vida Venga Muere 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 Vale Vamos a seguir Para adelante Uy No te tires No te tires Que te conozco No te tires Que te conozco Bueno No así Se quiere tirar Se quiere tirar Hay que admitirlo Se quiere suicidar Pero no No te va a suicidar Vamos a seguir Con elita Que ya llegamos A la torre Ah Me he metido Quería dar A ver que había por ahí A la derecha A la izquierda Pero bueno Me he metido dentro Venga Venga Abuela Para arriba Abuela Sube 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 Pequeña No me lo hace Corre Venga Adelito Cau Y ahora es cuando yo pongo esto Que sí Que Los he hecho No sé cuántas veces Pero no me acuerdo A ver cómo era Si coges este Y lo pones por aquí No Pues Si coges Este Si soy zurdo Y por eso Voy por ese lado Si no Si fuera diestro Iría por el otro lado O el lápiz Ahora por este lado Iría por el otro Cau le oco Y buuuu Tira para abajo Y se acabó Y me he completado Sí Bueno Podríamos seguir Pero El vídeo se acaba ahora Continuaré En el próximo Que A saber Cuando lo subo Más que nada Porque para subir este He tardado bastante Porque no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Para subir más Y como no tengo tiempo Para subir más Pues No es que no quiera Pero es que no subo Porque no puedo No es por nada Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle like Y suscribiros Que bueno Intento ir subiendo vídeos De todo De todo De todo De todo De todo Y bueno Adiós 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 Adiós